Bueno canales, entonces bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos con Razzy Primero que nada disculpándonos por no haberles dado los resultados de los equipos que quedaron en primero y segundo y tercer lugar Como saben y ya les había comentado por ahí este logo que les va a dejar en la descripción de este video su canal Para que vayan y les den un poquito de apoyo Y antes de seguir con esto no olvides suscribirte, darle a la campanita Y compartir con tus amigos ya que llegando a los mil suscriptores Nos vamos a ir a sortear un pase de batalla de la siguiente temporada El pase básico es algo pero no tenemos ahorita mucha posibilidad económicamente para poder hacer esto Pero de que menos si se va el pase de batalla llegando a los mil suscriptores Bueno con lo que les quería decir carnales El problemita es este que ya les había comentado el logo Que este no íbamos a poder darle premio a los tres primeros lugares Puesto que varios de la comunidad de la manada este dijeron que aportaban Y a la mera hora ya cuando terminamos con el evento Se nos terminaron echando para atrás A que me refiero con esto carnales A que lamentablemente le vamos a tener que dar premio solamente al primer lugar Como habíamos dicho de este en el grupo de discord Ya les voy a dar los resultados de los equipos que ganan Pero también para los que han estado preguntándome Este voy a estar trayendo nuevos este videos Con el logo, con la comunidad Y también nuevos eventos Yo tengo pensado hacer por mi parte un evento, un torneo En el cual le daremos un premio al Así que no sé si lo vaya a hacer en dúos o individual Le vamos a dar premio solamente a el primer lugar Y al segundo puede que también le demos premio Primero y segundo lugar Con la misma base de puntuación que estábamos manejando En este torneo que acabamos de finalizar con la manada Que eran 300 puntos por ganar la partida Y creo que 250 al segundo lugar Que era el segundo lugar de la partida que se jugara Más aparte 15 puntos por kill Yo voy a estar dando este premio No sé si darles un premio como el cuadrito este Que están viendo aquí atrás de mi Que es de Pugmobile Pero ya algo más elaborado Un poquito más pequeño Para que se lo podamos mandar a los participantes Bueno, con el resultado Lo que viene siendo el torneo pasado de la manada El cual finalizó este sábado Si no me equivoco era 13 de octubre Me parece, no recuerdo muy bien Finalizó el torneo Ahora los resultados son los siguientes El primer lugar Que se llevó un total de 1170 puntos Por haber ganado la primera partida Que son 300 puntos Más 15 puntos por cada kill El total de las 3 partidas que se jugaron este sábado El primer lugar consiguió 1170 puntos El segundo lugar Se llevó un total de 735 puntos Y el tercer lugar Se llevó 555 puntos Vamos a empezar El tercer lugar hacia arriba El tercer lugar se lo lleva No sé si se llama el equipo así Pero al inicio del nombre de cada jugador Tenía las siglas que son TDK Entonces me imagino que el equipo TDK Es el tercer lugar Que se lleva un total de 555 puntos En este torneo El segundo lugar No, tampoco no tenían Todo el equipo no tenían las mismas siglas Nada más dos integrantes tenían las mismas siglas Y se llevaban 735 puntos Los cuales sus siglas con las que empezaban Era FS Entonces el equipo FS Se lleva el segundo lugar Y el primer lugar Ahora sí que con una ventaja cabrona Sobre los demás equipos Es el equipo de LSG Se lleva el primer lugar Con 1170 puntos Felicidades a esos compitas Creo que también tiene un canal de YouTube No sé realmente si lo tenía o no Pero creo que tiene un canal de YouTube En el que sube Lemplines de cómo entrenan Y todo ese Todo ese arroyo pues Felicidades a los de LSG Por haber ganado el torneo Y recuerden suscribirse y compartir Ya que sigamos a los mil suscriptores Les voy a estar regalando Un pase de batalla básico De la siguiente temporada Hay un pequeño sorteito Y también este Para decirles Como les había comentado Voy a estar trayendo torneos Este exclusivos Para mi canal Puede ser que sean De dos partidas En clasificación No sé Este Atentos a mi Instagram A mi Facebook Que también se los voy a dejar En la descripción De este video Para que vayan Y este Me sigan por ahí Ahí voy a estar dando Más información Para no tener que estar Haciendo tantos videos Con este Tanto video con Explicando Ni diciéndoles Que onda Ya que todavía No podemos Publicar ahí Imágenes Como los demás Youtubers En las cuales Les voy a dar Información Entonces No olviden Seguirme en mi Instagram Y en mi Facebook Una parte del directo No sé Si se los vaya a poner Por aquí Yo creo que no lo pongo Para no tener que Enrogarme tanto Con edición En una parte del directo Mencione Que el que matara Al lobo Al de la comunidad Si va a llevar Dos fragmentos De caja Que vendría siendo Ya sea de la negra O de la naranja Entonces Esta personita Este Que me contacte Por mi Facebook O en mi Instagram Para poderle regalar Esos dos fragmentitos Que se ganó Por haber eliminado Al lobo Bueno Ya para decir De quien se ganó Los dos pequeños fragmentitos De haber eliminado Al lobo En la partida De mi mamá Fue el jugador TDK Huda Gammer Huda Gammer Por favor Contacta conmigo Por Facebook Por Instagram Para pasarte A regalar Tus dos fragmentitos Igual si me puedes Sacar una captura De pantalla Para poderlo publicar En mi Instagram Donde estamos cumpliendo Eso Y para los que ganaron En primer lugar Atentos al Discord Para quedar con ustedes Que día Les podemos dar el premio Porque No hemos podido contactar Con todos Los que estamos Patrocinando El evento No podemos contactar Con todos Entonces Denos chance Para contactar con ellos Por lo pronto Ya les dijimos Los resultados Y pues nada Yo me paso a despedir Y suscribanse al canal Recuerden que llegando A los mil suscriptores Para dar un pase de batalla Básico De la siguiente temporada Nos vemos Canales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!